¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos a puntito de acabar X con Quimera Squad. Vamos a respaldar el golpe. Vamos a hacer la misión principal. Es ya muy difícil. La cosa se complica. Ahora mismo tenemos todo bastante bien. Vamos a ver. Balas trazadoras. Vale, está bien. Está bien. Vale. Objetos. Vamos a ver. Todos tienen balas. Balas trazadoras. Perfecto. Pues eso. Estamos a punto de terminar el X con Quimera Squad. Nos tienen que quedar tres misiones quizás. Y ya creo o imagino que acabamos. Si no nos sale ninguna facción más, yo creo que el juego quedaría ahí. Y empezaríamos con Gear of War. No hagan ni un chasis de este lugar. Vale. Empezaremos con Gear Tactics, pero deciros que estoy haciendo a diario directo en Twitch. Twitch barra Air Sephiroth. Mi canal. Igual que aquí. El nombre es el mismo. ¿Vale? Así que por si os apetece pasaros por allí para echar unas charlillas y demás, allí estaremos a diario. No os puedo decir ahora porque ahora mismo con el confinamiento es difícil, pero por allí vamos a estar todos los días. Es más difícil de dañar a un enemigo. Todas las unidades que hacen aquí sumamos 25 de defensa durante la primera ronda. Vale, pues Power World. Es más difícil de dañar a un enemigo. Bueno, pues entonces vamos a... Model, Torque y Terminal. Let's go. Vamos a ver cómo en la misión, a ver cuántos eventos tiene. Vale, 73%. 73%. 71%, pero mataríamos a la torreta. Hay que intentarla. Las torretas fastidian mucho. Hay que reventarla. 61%. Vale, vamos a ir al porcentaje más alto. Pero bueno, pero bueno, es verdad. Es que que tenemos... Tenemos ahí un poquito de veneno. 80% y 68%. Vamos a ir a lo seguro, al 80%. Y tenemos aquí al guardián este o al otro. Vamos a por este guardián. Vale, al final nos hace daño a todos. Uff, Power World ha entrado demasiado expuesta ahí atrás. Demasiado, demasiado expuesta. Vale, hay tres encuentros, es decir, la misión y el vídeo tiene pinta de largo. Impide que la piedra sacra escape con las piezas del androide. Vale, vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Vamos a ver aquí. A ver, haría daño. Sí. Vamos a reventar esto. Vale, a este no le da. A este le quita eso. Va a estar jodido, eh. Tenemos que jugar defensivamente. Defensivamente. Vale, está envenenado. Perfecto. Todos los que podamos envenenar. Vale. Vale. Vamos a ver. A ver si quiere ponerlo bien. No. Bueno, aquí lo mismo sí, pero no se puede envenenar. No, vamos a... 86%, 76%. Es que los porcentajes son muy bajos, tío. Los porcentajes son muy, muy bajos. 97%. 68%. Venga, 98%. Ahí está la salida, tío. Es que la salida encima nos coge de manera regular. Están todos ahí. Pero bueno, aquí vamos a tirar con patchwork. En cuanto utilicemos a patchwork aquí, aquí lo vamos a cambiar el orden. Vale. A ver, ¿hay curitas? Sí, vamos a curar a patchwork. Patchwork tiene que estar siempre curada, ¿vale? Patchwork es la que va... la que... la que parte la pana aquí. Es mi equipo. Patchwork es la que parte la pana en mi equipo, así que... Vale. Vale. Se fuga. No pasa nada porque luego lo podemos coger. Vamos a ponernos aquí cubiertos. Vamos a tirar el drone este molón que revienta. A ver cuál es el 2. El 2 muere el purificador. Perfecto. Ya atacamos a 2. Encima ese muere. Adelantamos. Vale. Eso ha adelantado. Podemos cambiar. Tiene recarga gratis. Tiene formar equipo con patchwork. Y aún así vamos a tirar esta por aquí, a ver si somos capaces de reventarlos. Están bastante low. Están bastante low. Pero no quiero que se escapen. Vamos a intentarlo. Me da igual que hace daño a ese compañero que no lo necesitamos. Un poquito de daño. Aturdido y demás. Uno con veneno que va a morir. El guardián ese muere ahora. Vale. ¿Cuánto quedan? Un, dos, tres, cuatro. Vamos a intentar aguantar a 27%. ¿Por qué, tío? No. Hay que intentarlo porque se va a escapar si no. Vale. Y vamos a dejarlo agarrado. El androide nos hace daño. Soltamos a comando y se tiene que escapar. Bueno, se lo destruye, claro. Pero debería de haber hecho daño también a su compañero. A ver. Vale. Torque está tocado. ¿Cómo está patchwork? ¿Cómo está patchwork? ¿Patchwork está full? Pues, torque. Vamos a ver terminal. 75%. 73% pero lo mataríamos. Vamos a intentarlo. Se queda uno, ¿no? Como siempre. Se nos está quedando todos a uno. Se caga, tío. Bueno, la siguiente ronda, al estar a uno con un calambrazo de patchwork, lo tenemos fino ya. Vale, no se muere. Se queda de nuevo a uno. Qué bien. Qué grande. Sí. Porque ahora con el apretón de torque. Vale. A la siguiente ronda. Let's go. Vale. La primera ronda la hemos hecho medianamente bien. Me queda ahí un poco pillado de vez en cuando alguna intro. Residencia. Sube. Mejor APS. Centro de salud. Nos vamos a la siguiente rondita. Y entrada parece que solo va a haber una, ¿no? La principal, ¿no? Estáis subiendo a la planta de producción. Procurad no cargaros las máquinas. Bueno, lo intentaremos. La última unidad que atraviese esta entrada tendrá su arma inutilizada. La última. La última. Pues realmente me daría igual que fuera torque. Porque torque tiene otras habilidades diferentes que a mí me ayudan. Hay gente para reventar, chaval. La locura. Vale. Ese androide está a uno. No lo quiero matar. También está a uno. Vale. El comando. Sí está a uno. Perfecto. Vale. Androide 100%. Vamos a por la torreta. Que además hacemos daño 100%. Por lo tanto, si destruimos la torreta, es perfecto. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver. Comando. Guardián. Comando. Vamos a por el comando. Se quedará uno. Hay una torreta a la derecha. What the fuck. No la había visto, tío. Vale. Vale. Hay que coger eso, eh. Hay que reunir las pruebas. Buah, tío. Qué difícil esto, chaval. Vamos a atacar a hierro. Torreta se queda todavía a puntos de vida, ¿no? Vale, tío. Vale. Se escapa otro. Está muy cerca, tío, la salida. Muy cerca la salida, tío. Acerca a Parkour. Debería de... Vamos. Ahí está el calambrazo. Y matamos a ese. Perfecto. Ha sido estupendo. Ha salido perfecto. Vale. Resuelo material 100%. No, yo creo que la orientación perfecta es esta. Ha quedado uno. No me importa. Aproximándome a la posición. Furgando a los impuros. Vale. Tenemos que coger los paquetes. Y por eso, Torque podría ayudar aquí. Yo creo... Uf, madre mía. Se ha ido de daño, chaval. Torque yo creo que sería el ideal para ir a buscar allí... Bien pensado. Que no rompe. No rompe. Creo que no rompe, tío. Creo que no rompe el paquete. A ver. Se pira el androide también. Por eso me gusta Torque. Porque Torque, sin embargo, tiene otras funciones. Y esta es muy muy buena. Esta función es muy buena. Elijo de contrabando. Let's go. Vale. Nos va a tirar una granada. Que podemos irnos ahora. Vamos a ponernos aquí. Porque vamos a intentar hacer una cosa. Oh, falla. No me digas, loco. No me digas, loco. Bueno, no hay problema, ¿eh? Estamos bien. Vamos a intentar por el guardián. No llega, ¿no? Si llega, sí llega. Hay que tener cuidado después, ¿eh? Vale, pero no llega a irse. Se ha quedado en la puerta. Hay que ir a por él, ¿eh? Hay que ir a por él. Hay que ir a por él, chavales. 100% y muere. 97%. Bueno, 100%. Voy a ir por este. Vale, murió. Bueno, por ahora vamos al tercero. Vale, ahora. Ahora viene la parte más difícil. No dejéis que se escapen con esas piezas de androides. Ahora viene la parte más difícil. Olvidaos de vuestros sentimientos hacia los androides. Reventemos a todos. Asegura la entrada. En esta entrada hay menos enemigos. Agresivo. Los enemigos infligen menos uno de daño durante la entrada. Vale. Patchwork. Y terminal. Mother. Torque. Vale. Tiramos así, ¿vale? Porque este tiene distancia, digamos, ilimitada. Y este cura ilimitadamente. Así que... Creo que puede estar bien la entrada, sí. Creo que puede ser buena entrada. Para mí es fácil entrar. Vale. 100% roaming. 100% androide. 100% crisálida. Uy, tenemos crisálidas, tío. Ese puto androide. Lo tengo ahí al lado, tío. Y el porcentaje, sin embargo, es una mierda. Voy a por la crisálida. Vamos a por la crisálida también. Que es muy pesado. Y ahora tenemos aquí a Ronin. Bueno, voy a ir quitándome del medio gente, aunque sea a uno de vida. Vale, ahí está el Ronin. Ahí está un androide. Está el comando, pero lo mataríamos al 85%. ¡Ojo! Vamos a envenenarlo. Vamos a envenenarlo. A ver cuánto pueden escapar y cuánto no. Tengo el objetivo. 5 evacuaciones. Buah, y se escapa la crisálida que está ya al lado de la salida, tío. Es que es muy injusto, joder. Es muy injusto, tío. Vamos a ver cómo podemos hacer daño, tío. Vale, le daría 100%. Se lo mataría ya la crisálida. Venga, vamos a intentarlo, tío. Si ha quedado uno, no me digas, loco. Nada, la hemos cagado, tío. Estamos jodidos. A uno de vida, tío. Se nos están escapando a todos a uno, tío. Vale, se queda la puerta. Perfecto. Hay que hacer algo, tío. Hay que hacer algo. Vamos a intentar... Vamos a intentar cooperación. A ver si me dejara tirar eso. Sería perfecto. Vale. Vale, hemos asegurado uno que se iba. Vamos a ver cómo estamos de vida. Todo full, ¿no? Y ahora mismo todo full. Así que vamos a intentar disparar a alguien. Vamos a la crisálida. Lo mataríamos pero al 75%. Muere, ¿no? Creo que han muerto, ¿eh? Vale, ya creo que no se puede escapar 5, ¿eh? Vamos a ver cuántos quedan. Una nada. Envuelto. Vale. Uno, dos. Vamos a ver cuántos son. Necesita 5, tío. Pero voy a agarrarlo. Un coflexible. Se pira. Voy a agarrarlo. Vamos a ver. Uno, cinco, ¿vale? Uno, dos, tres. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Vamos a ver aquí. Haría pupa los dos, ¿no? Sí. Vamos a intentarlo. Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar jodido. Vale, falla. Menos mal. Un poquito de... Un poquito... Buenísimo ese, tío. Qué bueno es. Qué bueno es Padwork. Y con el veneno ese va a morir el comando. ¿Traverroni? Vamos. Estamos todos ardiendo. Vale. Un ferro de ruptura. No sé qué significa eso. No. Vamos a intentarlo. Vamos a agarrarlo. Y de dos en dos. A ver si se acerca. Vale. Rony. Uff. A ver si Rony se escapa y le pegamos un calambrazo. Vale, no. Vamos a ponerlo aquí. A ver cuánto le pegamos. A ver si le pegamos un calambrazo a ese aunque sea. Ah, pues no. No me deja. Vale. Para cuando el purificador se muera le pegamos un calambrazo. El arma está vacía. Que Rony viene a por mí y me revienta. Entonces le tenemos una acción disponible. Ella es la última. Podríamos gastarla. Podemos curar a todos ya. Ya que eran tres. Yo creo ya que es la opción perfecta. Y se curan los estados. Se puede mover primero. Me quemo. Me quemo. Por lo menos. A purificador. Tenemos la puerta cubierta. Calambrazo. No. Oh, chaval. Sí, sí. Calambrazo. Está claro. Vamos a seguir con el arremantenido. Ahora viene Rony. Queremos que no me los mate. Ahora se escapa. Ahora sí se quiere escapar. ¿Se va a lograr escapar? A ver cuál va primero. Vamos a atacar este. Sería tres. Pero y si ataco fuerte. Sería cuatro. No. Vamos a asegurar eso. Aseguramos ahí el calambrazo. Ese sigue agarrado. Me da dos de vida, ¿no? No tiene munición. Pero sería recarga gratis. Perfecto. Ponernos aquí. Creo que no me quemaré. Pero necesito atacar ya. Vale. Uno reventado. Ahora vamos a por el... Me da... Veneno, ¿no? ¿Es esto? ¿Por qué no se ha muerto? No lo entiendo, tío. What the fuck? ¿Se me van a escapar estos dos? No lo entiendo, tío. Escaparazón. Escaparazón. Bueno, vamos a... Se va a escapar. Vale, gatillo. Sensible, acción sin coste. GG. Se acabó. Vale, hemos terminado. Perfecto. Perfectísimo, Julio. Vale. Bueno, pues... Vamos a ver cómo va la misión. Ya tiene que quedar poquito para descubrir el final. Vale, hemos terminado también un par de cositas. Los androides de Ciudad 31 son esenciales para la reconstrucción. La espira sacra tendrá que buscar tropas en otro lugar. Vale, vamos a ver. Los miembros de la espira sacra han entrenado su reflejo para esquivar mejor los disparos. La espira sacra va a recutar un número de ciudades de la doble. Se termina la conexión con la... No hemos recibido un informe sobre la existencia de la aceleración activa de la esperanza de la transporte de tecnología especializada para la ciudad. Voy a... Este, no lo estoy seguro, pero vale. Vamos a ponerlo todo ok. Pestolas. Permite que dos agentes se han asignado a labores de... Uff, me gusta este. Permite a dos agentes... Uff, tío, es que joder. Venga, vamos a poner este. ¿Se ha dado un orido? No. Vale, no hay entrenamiento con acción. Vamos entonces a Cherub. Ah, al blblblblblblom. Vale, nuevo mercado. Vamos a ver qué hay. Estaría dos sumas, dos acciones de inmediato. No afecta el enfriamiento. Uff. No, no me mola nada ahora mismo. Vale, fusil de asalto. Lo compramos. Hemos recibido informes sobre la existencia de células de la espira sacra activas. Están transportando tecnología especializada por la ciudad. Descubrí de qué se trata y ponerle punto final. Vale, falta once días. Es decir, ya no vamos a hacer ninguna misión más hasta aquí. Vamos a... Vamos a ver qué podemos hacer. El Erio sería lo ideal, pero bueno, vamos a esto para seguir mejorando la investigación. Porque esto sería rango dos. Rango tres. Esto. Vale, la arquía de la ciudad ha aumentado en cuatro. Vale, ya lo hemos descubierto. La guerra, por lo que sabemos, aún la sigue librando. Creemos que tuvo cierta responsabilidad en la masacre de Backdown. Belus Mar está muy motivado y es extremadamente peligroso. Vale, llamo... ¿Directora? Yo soy uno de los clones de Belus Mar. Lo sé. ¿Te preocupa algo? No. Pero... ¿Y a usted? ¿Y al escuadrón? Kerouf. Tiene decenas de miles de clones. Lo único que compartes con él es su ADN. Ya. A ver, lo sé, pero... Vale, perfecto. Pues ya sabemos quién es el enemigo. Vamos a ver cómo está la anarquía de la ciudad. Produce la agitación de un distrito. Vamos a intentar reducir esta. Ahí está. Pues nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. El próximo vídeo ya será haciendo el objetivo este oculto de la facción. ¿Vale? Y así... Y así... O sea... Y así vamos directamente al grano. Las misiones principales. ¿Vale? Así que nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Yo creo que le quedará quizás dos vídeos más y terminamos ya con X con Quimera Squad. Muchísimas gracias a todos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!